Gran victoria del Manchester City, en un momento en donde parecía que el Manchester City no estaba a la altura donde parecía en la narración incluso de que el Manchester City no se merecía la Premier porque no tenían corazón, eran jugadores que jugaron sin corazón prácticamente les faltaba tener ganas, hambre de querer quedarse con el juego empezaron perdiendo, el Liverpool hizo todo lo que tenía que hacer lógicamente, empieza mal pero termina bien, gana 3 a 1 el Liverpool el Liverpool demostrando y queriendo quedarse con el partido el Manchester City en el último momento, faltando algo así como 20 minutos se despierta hace un clic y manda los goles que tiene que mandar y eso le alcanza para quedarse con la Premier League un partido interesante, un partido vibrante que lo vivimos en el canal de Football Living suscríbete al canal si no te suscribiste y deja tu comentario se mereció la Premier el Manchester City o se merecía la Premier el Liverpool a mí me gustó mucho lo que hizo el Liverpool, yo mi voto se lo doy al Liverpool me parece que hubiese estado bueno que se lo hubiese ganado al Liverpool pero acá no se merecen las cosas, en el fútbol o ganás o perdés o empatás pero el que no gana no suma y el conjunto de Pep Guardiola ganó con 20-15 minutos le alcanzó un equipo del Manchester City que comenzó con Ederson, con Stone, con Fernandinho, con Laporte, con Canceló, con De Bruyne, con Rodri, con Silva después adelante Mares, Gabriel Jesús y Phil Foden un Foden que hizo poco en el primer tiempo y parte del segundo tiempo un equipo que comenzó jugando muy flojo al fútbol que la verdad, había momentos que yo pensaba y digo no quieres jugar y si no quieres jugar no se lo merecen y es así porque no estaban jugando a nada a ver, Stone tomaba la pelota y picaba canceló, creo que fue el más participativo del juego que tomaba la pelota y picaba por izquierda que intentaba centros, intentaba de todo no le sabían pero intentaba, trataba, buscaba a Gabriel Jesús nunca le llegó el balón claro Foden intentó algo y hasta por ahí Rodri también me gustó un poco como jugó por lo menos esa es la primera parte pero después hay un quiebre faltando 20 minutos cuando el Liverpool iba 1-1 el Liverpool marca un gol se lo anulan y después vuelve a convertir y el Liverpool se iba 2-1 y se iba a quedar con la Premier ¿por qué? porque el Manchester City estaba perdiendo 2-0 llegó a perder 2-0 el primero de los goles lo hizo Cash Digne picó por izquierda levantó un centro cruzado apareció Cash y lo convirtió y después el otro lo terminó convirtiendo Coutinho en un remate medio mordido pero gol al fin los goles a los 37 y a los 69 ahí parecía que el Manchester City perdía absolutamente todo y que el equipo de Pep Guardiola no tenía lo que tenía que tener para salir campeón era así lo pensamos todos ahora ¿qué pasó? en ese momento todos dejamos de ver el juego y nos fuimos a ver el partido de Liverpool porque la verdad parecía que iba a ser mucho mejor entonces cuando cambiamos nos encontramos que Gundogan a los 76 marca un gol porque Pep Guardiola fue pillo hizo cambios se dio cuenta de dónde estaban los errores a ver salió Fernandinho entró Sinchenko Sinchenko por izquierda hizo destrozos salió Silva del campo de juego y entró Gundogan jugador desnivelante y salió Mares que no hizo nada y entró Sterling eso ya cambió el juego y con esos 3 cambios le alcanzaron para cambiar absolutamente la historia de esta temporada le cambió la historia de esta temporada la historia de esta temporada la cambió así con esos cambios ¿por qué? porque Gundogan a los 76 recuerden que a los 69 Coutinho marcó el 2 a 0 y el partido iba para para el conjunto del Aston Villa festejaba el Liverpool campeón de todo campeón el Liverpool sin embargo a los 76 Gundogan a los 78 Rodri y a los 81 otra vez Gundogan no me pregunten qué pasó no sé qué tomaron no sé qué tenía el agua no sé qué respiraron simplemente se dieron cuenta que podían salir campeones y ahí se activaron pero acaba de terminar el partido acaba de terminar el juego hace minutos nada más lo narramos en Football Living todos los partidos de la Premier todos los partidos de la Liga Española la UEFA la Europa League la Champions la Copa del Rey la Copa de Naciones la FA Cup las Copas Italianas narramos absoluta mente todos estoy acá para narrar cada uno de los partidos contigo así que suscríbete dale like lo narramos recién al partido por eso estoy tan emocionado por la cantidad de emociones que se vivió en el partido porque fue repito una verdadera locura una verdadera locura aplauso medalla y beso para todos los fanáticos del Manchester City que tuvieron un año complicado quedaron afuera de la Champions y después pudieron ahora ganar por lo menos salvar algo y quedarse con la Premier en una Premier que termina muy apretada muy apretada y termina muy apretada porque solamente un punto lo separó a los dos lo cual termina mostrándote que la Premier está complicada el Liverpool perdió solo dos partidos tuvo dos derrotas y el Manchester City solo tres o sea una locura veremos a ver qué pasa en la próxima temporada de la Premier que imagino también va a ser muy buena y tengo mucha expectativa en lo que va a ser la Premier del año que viene y con Football Living vamos a estar narrando todos los partidos de la Premier porque realmente es una locura cómo se está jugando y lo bien que se está jugando al fútbol me sorprendió muchísimo las felicitaciones para todos los fanáticos del Manchester City y ahora hay que ver qué pasa el domingo que viene porque el Real Madrid juega contra el Liverpool un Liverpool que tuvo las mieles de la victoria con la FA Cup que ganó esa copa esa copa inglesa muy prestigiosa muy prestigiosa en Inglaterra y ahora va a estar jugando la final de la Champions contra el Real Madrid nosotros lo vamos a estar transmitiendo en vivo toda esta semana va a ser dedicada 100% a este partido porque es el partido del año se define todo lo vamos a estar viviendo en un restaurante vamos a estar narrando el partido en un bar con toda la gente yo estoy en España recuerden soy uruguayo vivo en España y narro fútbol para acá para Football Living y para Nexa FM también y vamos a estar en un bar donde hay mucho mucho español y ahí vamos a estar narrando la final de la Champions vamos a poder ver la gente atrás gritando, festejando o insultando o lo que sea así que suscribite dale like y dejame tu comentario si te gustó esta última fecha de la Premier que fue una verdadera locura una verdadera locura muchas gracias gracias